Bueno, largamos con esta primera parte en el módulo de lo que es aplicación y tratar de mejorar la calidad de las aplicaciones y para eso tenemos un invitado que ya por nosotros y por el mentorno también es bastante conocido, por nosotros hace mucho tiempo alguien que desde que era becario trabajó en el norte de Córdoba, hoy está en Pergamino no sé si recordás aquella época, Mariano, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Qué haces Beto? ¿Cómo andás? Sí, 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 recuerdo aquellas épocas en Villa del Totoral, ahí en Caña de Luque, todo monitoreándose ya algunos añitos, ya pasaron algunos varios años, muy lindo momento Fue una etapa de aprendizaje muy linda Che, Mariano, entrando de lleno en lo nuestro, que tu tema, empezaste como entomólogo en aquella época y te fuiste yendo hacia la aplicación y ya tenés varios años trabajando en esto en calidad de aplicación y estás viendo un panorama global del entorno ¿Cómo ves el monitoreo de la calidad de aplicación? ¿El seguimiento? O sea, si lo comparamos con otras actividades como es siembra y cosecha ¿Con qué podés decir cómo ha evolucionado y hacia dónde vamos? Como siempre, el monitoreo es la parte más floja que tenemos en el agro tanto de insecto, ahí sale el entomólogo, que ya, como bien decís, ya casi nadie me llama por ese tema el monitoreo es la parte más floja, porque la única forma que tenemos de verdaderamente saber si estamos llegando con la cantidad de gotas necesarias es tarjeteando es tarjeteando y usar, utilizar las tarjetas hidrosensibles es muy común que me llamen, ahora por todo el tema barbechos, en este momento y que me dicen, mirá Mariano, apliqué con, mirá te digo, con 60 litros de agua y puse una con hueco lila bueno, eso a mí no me dice nada, le digo, puedo darme una idea yo necesito saber cuántas gotas estás haciendo para darme una idea si está llegando bien eso es lo que tenemos que mejorar Beto, el monitoreo, el uso de las tarjetas hidrosensibles o sea, es muy poco lo que se viene haciendo o sea, poco y nada yo hablo por lo menos por mi zona miren, lo que es el norte de Córdoba también no veo que nadie tarjetee vos por ahí te pregunto, tenés una visión global y lo otro, lo, lo, sí no, te iba a decir si lo comparo con, allá por el 2005 cuando empezamos con Nicolás se ha mejorado la verdad que hoy, por las redes sociales a mí me llegan muchas consultas de gente tarjeteando, mostrándome tarjeta pero todavía falta todavía tenemos que seguir mejorando mucho ¿y los que lo hacen, los que tarjetean, tarjetean bien? o sea, ¿saben de qué se trata? sí, sí, sí mucha gente está básicamente lo que se tarjetea acá son el tema grueso que son las malezas yo no estoy viendo tanto tarjeteo por insectos y enfermedades pero por malezas, sí y medianamente es la parte un poco más sencilla porque básicamente están tarjeteando barbechos que es lo que se lleva, digamos, los dólares en el campo en forma global entonces esa forma la están tarjetando bien por ahí falta mejorar un poquito el tarjeteo cuando ya hay chala de maíz alguna cobertura más ahí sí hay que mejorarlo un poquito porque siempre comúnmente te ponen la tarjeta en el entresurco y lo que tienen que calcular es que si el viento va en una dirección yendo de derecha a izquierda en mi físico lo tienen que poner la tarjeta siempre que esté escondida del viento para ver si ahí está llegando que después es el yuyo colorado que te puede pasar factura y en esto de monitorear o sea, en este año de seca que justamente es el nombre de la jornada que estamos haciendo en su segunda parte a mí algo que personalmente siempre me molestó cuando decían que había que hacer se cobraba distinto una aplicación para herbicida que insecticida y fujicida que había una más barata, más fácil y otra no eso me molestaba a mí nosotros somos del palo que venimos de las plagas siempre decíamos ¿por qué nosotros nos tratan para menos? ¿qué consideraciones tenemos que tener en esto la sequía para distintas cosas para distintas aplicaciones? eso me gustaría que lo aclararas un poco mirá, son cuestiones diferentes pero en seca hay una parte fundamental que bueno, ustedes por ahí ya en otro momento en otras palabras lo han hablado si es la maleza es el estrés de la maleza ahí hay que tener mucho cuidado pero bueno desde el punto de vista de calidad de aplicación es la evaporación tenemos que cuidar muchísimo de la evaporación porque por ahí uno piensa en glifosato 2,4 D bueno, sistémico si hacemos una gota medianamente gruesa vamos a llegar igual y vamos a tener un buen control pero pensemos en los insectos pensemos en las enfermedades que si vos haces una gota gruesa en una soja que ya está en R1 con el R3 y vas a un fungicida y podés entrar por algún insecto ya aunque sea una soja que venga castigada por la ceja no podés hacer una gota muy gruesa porque tampoco te vas a meter tan fácil dentro de esa soja entonces tenés que hacer una gota de un tamaño mediano si se puede, fino y esa gota hay que cuidarla mucho de la evaporación entonces es una cuestión fundamental conjugar eso el tamaño de esa gota no tan grande y la evaporación que esa gota sobreviva el tiempo suficiente y ahí cobran una importancia fundamental bueno todo lo que son los antievaporantes ¿no? ahora te parece que con el tema de gota porque desde que me recibí se viene hablando del tamaño de gota no sé a ver vos estás mal en el tema ¿por qué crees que todavía el productor o el técnico de campo no tiene tan interiorizado la importancia del tamaño de gota y la variable? o sea lo tiene muy interiorizado por ejemplo en cuántas plantas de maíz poner en cada lote pero en esto no y sabiendo que es el cuello botella más de una vez en los controles ¿dónde puede ser que estemos fallando para llegarle y que entiendan esto? bueno donde estamos fallando es donde hablamos al principio no se monitorea entonces hasta que ellos no ponen la tarjeta y hasta que no ven que no llegan con la cantidad de gota necesaria no hacen carne que por ahí están fallando tanto para abajo por tamaño chico o para arriba por tamaño grande realmente para arriba por tamaño grande es el 70% de los casos pero hasta que no ponen la tarjeta ahí recién dimensionan con la poca cantidad de gotas que están llegando recién es ahí la cosa y otra si me permitís acotar Beto es que nos está fallando la formación como agrónomo de la facultad no nos dan calidad de aplicación como si debería algún posgrado por ahí si lo toca más la nacional de Córdoba lo toca en un posgrado un poco mejor algunos otros lugares pero nos falta no sé si tiene que ser una optativa no sé si tiene que estar en lo que era terapéutica vegetal yo tuve terapéutica calculo vos también Beto no sé si se seguirá llamando así ahora pero en algún momento debería ser más que un teórico y una práctica un ratito en el campo porque es una temática compleja que tiene muchos factores hasta podría ser agrometeorología una correlativa para sumar entonces es fundamental hasta que las facultades no lo ingresen dentro de la currícula vamos a seguir tirando tiros en el aire y aprendiendo ahí en el campo donde nos vamos haciendo me parece fundamental lo que está planteando para que concientizar o sea está yendo realmente a las bases porque por ahí uno trata de ver la técnica meramente aplicada a campo como algo bien siempre nos preguntamos dos y esto y lo otro y por ahí no vemos fundamentos que es decir cómo interiorizamos un problema porque si hoy siento a cinco especialistas en aplicación los cinco discuten y se pelean y no sale ninguno vivo es así es increíble eso es fundamental Beto porque si vos escuchás hay sí ponele cinco seis ponele diez si querés especialista en calidad de aplicación en Argentina cada uno va con su librito si o vos lo escuchás cada uno va con su librito y el problema que creo que lo que decís que la confusión está porque en las bases no estamos recordando las bases y en eso algo que también lo que nos gusta oír a ver si se opinó lo mismo cómo manejamos los volúmenes de agua porque a veces si alguien quiere una cosa y el otro tiene un discurso a favor de lo que yo quiero hacer a campo entonces es el bueno pero es lo que yo quiero hacer no es que sea lo correcto el volumen de agua ¿hay un volumen de agua correcto? no no hay un volumen de agua lo que hay no hay no hay una receta correcta es como el manejo de plaga vos no vas a encarar un lote de la misma forma si está estresado es una cosa si no está estresado es otra si está 35 es otra si está 70 es otra esto es lo mismo esto es lo mismo no hay un volumen correcto si vos vas estás haciendo una aplicación nocturna con una soja que está bastante quieta vas a usar una pastilla de aire inducido un tamaño de gota grande no te vas a ir con una cono hueco entonces tranquilamente podés por ahí aplicar con 40 litros de agua que vas a tener una buena llegada si la sabés manejar caso contrario tenés que hacer la aplicación ponerle a la tardecita tenés 15 kilómetros por hora de viento vas a usar una gota fina no porque se te va a volar el diablo ¿qué haces entonces? aumentás el tamaño de gota si tenés que aumentar el tamaño de gota es probable que tengas que aumentar el volumen porque a mayor tamaño de gota menos balas disponibles tenés a un mismo volumen ¿cómo solucionas eso? ¿cómo solucionas eso? aumentando el volumen eso es cambiando boquillas yendo más despacio etcétera etcétera no hay una receta Beto que eso es lo fundamental y ahora tocaste un tema importantísimo y ustedes lo están sufriendo hoy allá en Pergamino nosotros ya lo hemos sufrido acá en Córdoba con el tema de las aplicaciones el ambiente la ciudadanía las controversias que tiene el tema y en eso te quería hacer una pregunta fundamental la velocidad del viento y la deriva ¿hay algo que me diga mira para cero viento hacer esta gota para 5 kilómetros tal gota para 12 kilómetros tal gota ¿hay algo que te haga variabilidad? porque todo el mundo dice cambia el tamaño de gota pero no veo nada de trabajos al respecto cuesta mucho pero hay ahí sí hay un poco más de experiencia porque quien hemos mandado en calidad de aplicación por ahí nos está faltando el tema de hacer la transferencia escrita para que quede para el día de mañana y para eso habría que buscar pero hay hay trabajos claramente si vos me preguntaste te voy a decir se pueden hacer aplicaciones muy seguras entre 5 a 15 kilómetros por hora de viento ahí se pueden hacer aplicaciones terribles terriblemente seguras no quiere decir que por arriba de los 15 no se pueda aplicar porque dicho sepas vos lo sabes Beto y diría que semanita que te agarran entre 5 y 15 a ver esta te va a gustar a vos Beto podés aplicar solo entre 5 y 15 con más de 60% humedad relativa y menos 25 temperaturas vos en tu zona ¿cuándo aplicás? nunca aplicás más bueno por eso podemos aplicar fuera de pero tenemos que saber que hay que cambiar el chip pensar diferente y calibrar diferente esa máquina y posicionar diferente los ayudantes entonces eso es fundamental ahora volviendo periurbano que nosotros por ahí lo sufrimos un poquito acá en Intapergamino eso estamos estamos ahí con un temita menor este es fundamental hay una cosa que es fundamental Beto que esto sea claro jamás vi en caso deriva concreta que una gota vaya en contra el viento no tiene forma entonces si vos en deriva vos cuidás sí, sí porque ninguna gota desafía la física entonces si vos cuidás que la dirección del viento sea contrario vamos a pensar acá en el cultivo que no tenés que quemar y ya está después vos querés un ancho con una pasada de máquina de hoy dos pasadas y después por momentos menos favorables apliques lo otro ya está es cuestión de planificación que esa es otra palabra fundamental en calidad de aplicación que no estamos acostumbrados planificar y ahora te meto un temita un poco por ahí puede ser un poco escabroso desde el punto de vista técnico que es se habla mucho no, pero no te preocupes porque se habla mucho de la mezcla de productos mucho la mezcla y que sean compatibles que no pero se habla poco de algo que venimos haciendo hace año que es la mezcla de objetivos de control no de mezcla de productos porque si yo digo voy a hacer mezcla de herbicidas para controlar malezas punto, va todo igual pero cómo ves la mezcla de objetivos de control y que lo hacemos que mezcla mezcla en el tanque producto para maleza y para plaga producto para plaga y para enfermedades son objetivos distintos y los mezclamos ¿cómo ves eso? mirá vamos a un caso concreto vamos a un caso concreto dale soja soja B3 soja B3 te gusta plaga soja B3 que nos puede poner ahí complicado ¿quién? bolillera si ¿te gusta bolillera? le estamos teniendo diceca bueno ahí está pero qué pasa en B3 que muchas veces y voy a tirar el genérico vamos a poner cletodina acá ¿por qué? porque tenemos alguna gramínea si guarda que el vecino sembró maíz guarda que está tal maíz ya está emergido no entonces vamos hacemos cletodina y el no sé el insecticida para bolillera pero guarda que no derive bueno poné el aire inducido grandota y no hace gota que no derive claro todo muy lindo no derivó el cletodina le pegó a la gramínea controlaste pero un foliolito que es algo así de una moneda de bueno la de un peso ya no existe más la de 10 pesos entonces vamos a ponerle que es una moneda de 10 pesos no le pegaste nunca le pusiste dos o tres gotas ¿qué posibilidad tenés de hacer transferencia de dosis a esa bolillera? ninguna entonces vos tenés que ver el labor más débil en este caso era llegar a bolillera está clarísimo o sea no es decir no a la mezcla para dos objetivos distintos sino cuál es tu problema número uno y trabaja en eso y si estamos en un extremo que uno de los problemas es cero resolución decís y vas a tener que hacer doble aplicación y a veces es planificación es buscar el día y si no bueno no queda otra y hacer dos aplicaciones y con esta última pregunta cerramos Mariano que ya estamos justo con el tiempo y ya van a venir las preguntas de los asistentes seguro bastante interesante para preguntar sobre deriva y estas cosas cómo seguirlas cómo monitorearlas la última pregunta es ¿cuándo vas a venir al norte para poder monitorear nuevamente con nosotros? por lo menos calidad de aplicación sí, sí cuando vos quieras Beto cuando vos quieras sí cuando quieran Beto estoy a su disposición para lo que quieran por eso es trabajo en INTA estoy a disposición de todos ustedes listo Mariano un placer haber compartido contigo esta pequeña charla y bueno vamos a esperar ahora cuando termine el bloque las preguntas de los asistentes y a ver qué interrogantes tienen para que les pueda responder muchísimas gracias conmigo 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 Gracias.